¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué tal, Marta? ¡Qué gusto verte! Estoy buscando en una aplicación de comida algo que se vea atractivo para que mi hijo lo quiera comer. Solo que no encuentro nada que pueda llamarle la atención. Y como dicen, por ahí de la vista nace el amor. Sí, tienes razón. Fíjate que recuerdo cuando yo llevaba a mis hijos a comer, había un lugar que a ellos les gustaba. Y no me creerás, pero a veces no importaba tanto el alimento, sino la forma en que se lo presentaban, con tal de que se lo comieran. Aunque debo confesar que a veces era comida rápida y poco nutritiva. Sí, lo que busco es algo nutritivo y atractivo, pero no encuentro nada. Y justo como lo que me mencionas, no hay las dos cosas. Por ejemplo, los lugares de comida rápida no son nada saludables. Y muchas veces lo que le llama la atención a mi hijo es la sorpresa que le provoca encontrar su alimento en un contenedor atractivo. A niños y niñas les llama mucho la atención la presentación. Hasta la extrañan. Así es. ¿Y te has dado cuenta de que a veces dejan a un lado su comida y solo juegan con el empaque? Sí, me sorprende que no hayas encontrado nada para tu hijo Elías, puesto que hoy en día el empaque es fundamental, sobre todo para la entrega de alimentos a domicilio. Tanto para darle una mejor presentación, como para conservar en estado óptimo y organizado el o los platillos que se entregan. Oye Marta, hemos estado tan entretenidas con esto de los alimentos que no hemos iniciado la sesión. Es verdad, iniciemos. Bienvenidas alumnas y alumnos de Aprenda en Casa de la Asignatura de Tecnología 2. Soy la profesora Diana Cortés y me acompaña la profesora Marta Vega, a quien saludo con mucho gusto. Muchas gracias Diana. Es un placer estar aquí para compartir este espacio de tecnología con ustedes que nos ven desde casa. Les invitamos a continuar practicando todas las medidas higiénicas. Permanezcan en casa en la medida de lo posible. Si salen, no olviden el uso correcto de cubrebocas. Si estornudan, recuerden hacerlo con la técnica de etiqueta. Y conserven la sana distancia. Cuiden su salud y la de los demás. El tema de esta sesión es ¿Cuál es la necesidad y cuál es el problema? El propósito de la sesión es diferenciar entre necesidades y problemas para encontrar oportunidades de solución tecnológica. Les pedimos tener a la mano su cuaderno de apuntes, lápiz o bolígrafo. Recuerden tomar notas de lo que más les parezca importante a lo largo de la sesión y prestar toda su atención. Oye, Marta, me quedé pensando en esto de la alimentación infantil, la comida rápida, las presentaciones y la salud. ¿Tú sabes por qué inició esto de comida rápida? No, no lo sé. Pero te invito a ver el siguiente video que puede darnos respuesta a tu pregunta. Menos trabajo para mamá. Fue así como comenzó la publicidad para los puestos de comida rápida, donde lo primordial era generar un cambio en la forma de alimentarnos. El plan fue diseñado para que la gente pudiese comer en cualquier lugar a cualquier hora con la finalidad exclusiva de satisfacer nuestro apetito. Pros y contras de la comida rápida es el tema del día de hoy. Quédese esta media hora en El Sabor de la Cultura. Qué interesante, Marta. Este es un ejemplo de cómo las actividades cotidianas se modifican ante los cambios sociales y las necesidades humanas, como lo es el servicio de comida rápida a domicilio. Ahora que lo recuerdo, quiero contarte algo con relación a esto. La semana pasada fui a visitar a mi hermana, que vive aquí en la Ciudad de México, con mi sobrino Hugo, que tiene 14 años, y cursa el segundo grado de secundaria. Y con mi sobrina Ana, que tiene 7 años y cursa el primer grado de primaria. Habitualmente, los fines de semana, mi hermana y su familia acostumbran a ordenar comida a domicilio. Ya tienen sus lugares favoritos. En donde les ofrecen diversos platillos. Qué bien, así tu hermana trabaja menos, como lo menciona en el video. ¿Y cómo te fue? Pues mira, me contó mi hermana que a veces es complicado, porque Ana siempre pide comida poco saludable. No solo porque le encanta su sabor, sino sobre todo por los empaques tan atractivos en los que la envían. Por eso, mi hermana la convenció, para pedir un platillo rico y saludable. En lo que llegaba la comida, Ana estaba muy entusiasmada. Pero cuando llegó y vio el empaque, como que puso cara de desilusión. Y al abrirlo, vio que sus alimentos estaban revueltos. Entonces, ya no le llamaron la atención y no quiso comerlos. Me di cuenta de que Hugo observaba a su hermana un poco pensativo, por lo cual me acerqué a preguntarle si no le había gustado lo que le habían llevado o qué pasaba. Me platicó que Ana generalmente no come alimentos saludables. Solo lo ha hecho una vez, cuando su platillo de este tipo llegó en un contenedor que le agradó y entre juego y juego se lo comió todo. Lo malo es que no se acuerda cómo era y esto le preocupa, porque es el único que ha visto con estas características. Pero también me contó que aunque se trate de alimentos no saludables, que parecen gustarle mucho a Ana, si el empaque no llama su atención, come un poco o absolutamente nada. Vaya que es interesante la situación de tus sobrinos. Parece que no hay empaques muy atractivos para transportar alimentos saludables. Este tipo de comida que comúnmente llamamos chatarra es la que viene en empaques con colores, figuras o hasta juguetes que atraen a la atención de los niños y las niñas. Además, casi siempre son del tamaño necesario para que niñas y niños puedan transportarlos y manipularlos sin problemas. Quizá eso sea parte de lo que contribuya a que tengan preferencia por ellos. Claro, eso es muy probable y quizás Hugo tenga que considerarlo, porque me comentó que le gustaría que su hermana Ana comiera alimentos saludables, con agrado. Sí, es que cuando los contenedores de alimentos para niñas y niños llaman su atención, pueden ser que los motiven a comer todo lo que hay dentro de ellos, por el simple hecho de poder tenerlos en sus manos. Efectivamente. Por eso mi sobrino se quedó pensando cómo hacerle, para que su hermana coma alimentos saludables. Pues qué bueno que Hugo se preocupe por la alimentación de su hermana. Sí, eso es bueno, pero no sé qué pueda hacer. Para saberlo, lo primero que debemos identificar es cuál es la necesidad que observas en esta situación. Me leíste el pensamiento. Entonces, analicemos muy bien la situación para poder saber, antes que nada, cuál es la necesidad insatisfecha y después cuál es el problema a resolver. Entonces, ¿es oportuno saber a qué se refiere cada uno de estos conceptos para no confundirnos? ¿Cuál es la necesidad? ¿Y cuál es el problema? Exactamente. Y para esto vamos a recordar qué es cada uno de ellos. Comencemos con este video sobre las necesidades. El ser humano busca satisfacer sus necesidades de diversas maneras para conseguir bienestar. Es importante sentirnos bien física y mentalmente al realizar actividades que ayuden a nuestro desarrollo como integrantes de una sociedad. La satisfacción de nuestras necesidades está determinada en gran parte por la sociedad a la que pertenecemos. Las costumbres y formas de vida cambian según los aspectos culturales, ambientales y económicos. De la misma forma, nuestros satisfactores se van determinando. Por ejemplo, las necesidades de una persona que vive cerca de los polos no son las mismas que una que vive en la costa o en el bosque. En el primer caso, un factor decisivo es el abrigo para cubrirse del frío, mientras que en la persona de la costa, el abrigo representa una necesidad diferente. El hombre jerarquiza sus necesidades dependiendo del entorno que lo rodea. En la medida que las cubre, su calidad de vida mejora. Como pudimos ver, el ser humano tiene diferentes tipos de necesidades y depende del contexto si se considera una necesidad o no. Se considera que una necesidad se presenta cuando tenemos la sensación de que nos falta algo. Veamos algunos ejemplos de necesidades. Y algunos ejemplos de problemas son... El evento para la clausura de cursos se organizó en un espacio para 200 personas, pero llegaron 50 personas más. Salí a regar las plantas y se cerró la puerta. Mis llaves están dentro. Hoy en la exposición de los trabajos que realizamos en la asignatura de tecnología durante el ciclo escolar, la prenda que iba a presentar al plancharla se quemó. En la Feria de las Ciencias, durante la presentación de mi experimento, se fue el Internet. Ahora entiendo. Entonces, un problema es una dificultad, un contratiempo o un inconveniente que requiere de una solución. Por lo tanto, la necesidad es lo que requerimos satisfacer. Y un problema es alguna adversidad que debemos solucionar. ¡Exacto! No lo pudiste decir mejor. Y ahora que tenemos claro lo que es una necesidad y un problema, ¿qué te parece si analizamos la situación que le preocupa a tu sobrino e identificamos la necesidad no satisfecha? Con todo gusto. Este paso es de suma importancia, ya que determinará el futuro de los siguientes, que son parte del proyecto tecnológico que desarrollaremos. Para identificar la necesidad, algo que siempre me ha sido de mucha utilidad, es leer muchas veces la situación, porque fácilmente podemos confundir la necesidad con el problema. ¡Así es! También nos puede servir muchísimo un formato que siempre uso con mis estudiantes. ¿Y ustedes? ¿Qué otras estrategias utilizan para identificar necesidades? ¿Nos ayudan a analizar la situación que plantea Hugo? Ya que tenemos el formato en pantalla, podemos preguntarnos, ¿cuál es la necesidad insatisfecha que se observa en la situación? Bueno, es que si leemos con mucho detenimiento, podría ser al menos dos. Uno, Hugo y su familia consideran que es necesario que Ana coma alimentos más saludables. Dos, Ana necesita recibir un empaque que le parezca atractivo para sentirse motivada a comer todo su contenido. Claro, si bien Hugo y su familia consideran muy necesario que Ana consuma alimentos sanos, esto no parece ser la necesidad insatisfecha, porque más allá de ser saludable o no, mi sobrina no los come si el empaque no es atractivo. Ajá, entonces la necesidad insatisfecha de Ana es contar con la posibilidad de recibir su comida en un empaque atractivo para ella, que le anime a comer todo su contenido. Y en este caso, su hermano Hugo quiere ayudarle a satisfacer esa necesidad. Estoy completamente de acuerdo. Ahora debemos preguntarnos cuál es el problema que se deriva de esta necesidad y qué debemos resolver. Ayúdenos a identificarlo. A ver, pues pienso que podrían ser dos también. Los empaques de comida poco saludables para niñas y niños son más atractivos y por lo tanto buscan consumir más este tipo de comida. Hugo y su familia consideran que no existen empaques de comida saludable que sean atractivos para niños y niñas. Es difícil decidir cuál de los dos problemas debemos resolver. ¿Cuál de estos dos problemas consideran que es el que se deriva de la necesidad y Hugo puede resolver desde su asignatura de tecnología? Para identificarlo, podemos analizar uno por uno. Ciertamente, el primer problema que mencionas, Diana, está relacionado con la necesidad. Como habíamos comentado, generalmente los alimentos no saludables vienen en empaques muy atractivos, dirigidos a niñas y niños. Por eso usan colores y personajes que son de su agrado. Su tamaño se ajusta al de sus manos y brazos para que los puedan manipular, etc. Sin embargo, esto es algo que posiblemente seguirá sucediendo porque de esa manera se garantiza una mayor venta de este tipo de alimentos, aunque no beneficie del todo la salud de las niñas y los niños. Además, en todo caso, evitar que los empaques de estos alimentos no sean atractivos no contribuirá de manera directa a que niños y niñas como Ana se interesen en comer alimentos saludables. Por supuesto. Entonces, el primer problema no sería el que se deriva de la necesidad que identificamos. Y aunque así fuera, no sería posible que Hugo le diera solución. ¿Qué dicen del segundo? Pues considero que definitivamente ese es el problema general a resolver. Es difícil decir tajantemente que no existen empaques atractivos para alimentos saludables, que puedan comer las niñas y los niños. Pues Hugo recuerda que alguna vez pudo observar alguno, pero no se acuerda cómo era. Solo que más allá de ese, nadie de su familia ha observado alguno que sea atractivo y que pueda motivar a Ana a comer alimentos saludables. Incluso lo que han visto es que se revuelven los alimentos. Sí, este problema sí que lo puede resolver Hugo. Y creo que no tiene que preocuparse por no recordar el empaque, porque siendo estudiante de tecnología puede imaginar y crear muchas soluciones. Oye, oye, mi querida Diana, calma, calma. Hasta este momento ya tenemos identificada la necesidad y el problema que se deriva de ella. Pero debo decirte que el problema es muy general todavía. Falta delimitarlo. ¡Ay, cierto! Es que me emocioné. Tienes toda la razón. Falta identificar las condiciones y requerimientos a los que debe atender la solución que Hugo puede proponer. Así es. Seguro que uno de ellos será que el empaque se apegue a las normas de la ciudad en la que vaya a creerse, producirse y desecharse. Claro. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México ya está regulado el tipo de material del que deben de estar hechos los empaques de alimentos para llevar o enviar a domicilio. El propósito es evitar afectaciones a la naturaleza. Veamos algunos datos al respecto en nuestra ya clásica sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que desde el primer día de este año 2021 en la Ciudad de México está prohibido comercializar, distribuir y entregar productos que estén total o parcialmente fabricados con plástico y se utilicen, por ejemplo, para empaque de alimentos? Algunos de estos productos son, por ejemplo, cubiertos, platos, popotes, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos. Lo que ahora debe privilegiarse es el uso de productos hechos de materiales duraderos o, en su caso, reciclables o compostables. Pues esto tendrá que tomarlo en cuenta mi sobrino, como parte de los requerimientos de la solución a la que llegue. Ya que lo mencionas, Marta, ¿qué opinas si ayudamos a tu sobrino a solucionar el problema a través de un proyecto tecnológico que podamos desarrollar? Muy buena idea. Podemos ir acompañándolo en este proyecto y avanzar con la ayuda de nuestras y nuestros estudiantes. Así como con las grandiosas propuestas de Hugo. ¡Qué emoción! Pues entonces creo que ya dimos el primer paso al haber identificado la necesidad y el problema general. Así que es momento de limitar el problema. ¿Listas y listos? Créeme que no hay algo que desee más que eso. Pero ya se nos acabó el tiempo. ¡Se me fue rapidísimo! Esperamos que esta sesión haya sido tan interesante para ustedes como lo fue para nosotras y que sientan un gran entusiasmo por iniciar este proyecto tecnológico con nosotras, así como el que comienzan con su maestra o maestro de tecnología. Recuerden compartir tanto con su docente como con su familia lo que aprendimos hoy sobre la identificación de una necesidad y de un problema que se deriva de ella. Además de las reflexiones y preguntas sobre ello. Les invitamos a ir planteando las condiciones y requerimientos que identifican en esta situación o los que ustedes pondrían si estuvieran en la situación de mis amadísimos sobrinos, Ana y Hugo. Gracias, Diana. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Marta. Me encantó compartir esta sesión con todas y todos ustedes. Y recuerden, nos falta delimitar el problema. No lo olviden, sigan cuidándose y cuiden a los demás. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!